¿Cómo te has enterado del concurso y cómo te animaste a participar? Yo me he enterado a través del grupo, del internet, del grupo joven, a través del cual difumen información para jóvenes. Entonces, así es que me he enterado. Bueno, hace años me interesaba mucho luchar contra la corrupción. Entonces, para mí era el momento de poder hacer propuestas y de hacerte escuchar como joven. ¿Qué es lo que has propuesto para el concurso? Como la propuesta era de los jóvenes educando a jóvenes, ya había propuesto en principio que se puedan realizar capacitaciones a jóvenes de manera interactiva, pero no solamente en términos de corrupción y transparencia, sino que también en minimedios como son los títeres. Entonces, con el compromiso de que estos jóvenes que se han capacitado en el colegio puedan volver a capacitar a otros jóvenes. Por lo menos que puedan hacer mínimamente tres capacitaciones y tres presentaciones de títeres para niños, que son algunas historias reales de corrupción que puedan impulsar a los jóvenes a tener mejores valores. ¿Cuál es tu visión sobre la corrupción? ¿Se ha erradicado esto en el país? ¿Sigue existiendo? ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que de alguna manera de aquí hace unos años hemos devolucionado mucho. Hace rato leía en un banner que ya hay 99 sentencias. Eso creo que es un gran logro para nuestro país, porque sabemos que nosotros ocupamos uno de los últimos lugares en temas de corrupción. Entre los países más corruptos somos campeones de corrupción, pero hemos mejorado mucho. Realmente creo que esto es una fallección especialmente para nosotros los jóvenes. ¿Cuál sería el paso que hay que hacer de aquí adelante para erradicar este tema? Creo que hay que partir. De repente a veces cuando ya somos adultos no se puede cambiar solamente funcionando. Entonces, ahorrando casos ejemplares para que otras personas no vuelvan a cometer hechos de corrupción. Sin embargo, creo que todavía hay la oportunidad de trabajar en los niños y en los jóvenes, insertando valores sociales y de honestidad, principalmente en ellos, para que nosotros, los niños, podamos generar una sociedad mucho mejor. Muy bien. ¿Qué edad tiene y a qué te dedicas? Yo tengo 23 años y todavía no encuentro en la carrera de Sociología. He sido voluntaria de la institución CIES, de la Red de Jóvenes Latinoamericanos Unidas Distinguidos, pues al VIH. Y actualmente trabajo en la institución CIES y actualmente trabajo en la institución CIES, que trabaja en la Universidad.